Es bien conocido el refrán que dice, la voz del pueblo es la voz de Dios o por lo menos así lo es en este su programa. Por eso salimos a preguntarles a ustedes cuáles eran aquellas recetas que habían hecho algo improvisadas o que habían surgido por error y esto fue lo que nos dijeron. Por ejemplo, utilizo queso, le echo el arroz, digamos con el huevo y me gusta la cebolla también y harta pimienta. Cebolla y tomate, nada más. Mezclas así improvisadas, por ejemplo, mayonesa con aguacate. Mayonesa con aguacate o pepino con, a mí me gusta mucho lo que es el pepino con remolacha. Arepa con aguacate por encima, por ejemplo. Mira, yo cojo un vaso de leche y le echo avena nojuelas con azúcar y banano y sabe delicioso. Camarones fritos. Una vez sí, huevos con mazorca, también le agregué champiñones. No, ¿y con champiñones también? No. ¿Sabes de pronto qué? Rellena con pan. Uy, qué boleta. Eso. Uno coge la masita, se lava las manos, entonces abre la masita como una empanada y echa ahí el queso, el jamón, el champiñón y pica la cebolla y el tomate y hace el guisito y echa ahí todo y lo pone así como bien asadito y lo echa todo y después cierra el molipollo como una empanada y lo echa fritas y ya. ¡Gracias!